hola hola nuevamente amigos de youtube y esta vez pues con otros vídeos más para el canal en el cual les voy a enseñar la diferencia entre el power director el original y lo que es el crackeado verdad el original lo vamos a abrir para que ustedes puedan ver la diferencia como pueden ver pues nos pide una activación nos pide activar pero yo le daré no ahora y como pueden ver pues si lo ve aquí él llega solamente hasta full hd en 1080 activar la segunda superposición del vídeo y quitar la marca eso es lo que hace usted al momento de comprar el original verdad entonces bueno vamos a cerrar este y ahora vamos a abrir lo que es el hackeado verdad que le agradezco lo que a mi amigo ha hecho esta modificación ha hackeado este power director y como pueden ver pues aquí está y ya se mira así con estos fondos así y nos vamos a ir donde dice compre como pueden ver que la ultra hk ya está comprado verdad ya está comprado que activar la segunda superposición del vídeo ya está comprado y quita la marca de agua también ya está comprado pero lo más importante es esto esto es lo que queríamos nosotros verdad para poder editar de una mejor manera los efectos ya están comprado todos los efectos también los textos animados ya están comprado las pegatinas hay algunas nuevas aquí ustedes pueden ver y también pues todo esto ya está comprado y dice comprado verdad todas esas ya dice comprado todo ya está comprado entonces este es el hackeado el que yo le venía presentando y la ventaja de este de que usted puede grabar pues con celulares pues que tengan cámara 4k y se lo va a suspender igual tienen que saber una diferencia cuando se trabaja con 4k al momento de estar haciendo o editando el vídeo yo ya tengo este aquí le vamos a dar aquí donde dice editar proyecto verdad cuando uno está editando el vídeo tienen que saber lo siguiente tienen que saber lo siguiente cuando usted va a insertar un nuevo vídeo que le voy a decir aquí vídeo ahora la cámara ustedes pueden ver pues aquí cuando aparece esa alerta ese triangulito azul que aparece por acá eso significa que este vídeo de alta resolución que es ultra hd verdad entonces tenemos que saber esto cuando va a ir a si ustedes quieren añadir este vídeo yo lo quiero poner acá en cualquiera de estas líneas de tiempo el editor automáticamente lo va a convertir lo va a convertir en el vídeo verdad lo va a convertir para poder editarlo miren el editor de ese vídeo la suavidad de la reproducción durante la vista previa depende del rendimiento del hardware y el número de clips que haya en la línea de tiempo o sea que si ustedes utilizan un celular que no tiene bastante procesador lógicamente este editor pues va a colapsar porque no tiene la suficiente capacidad para poder editar lo que es esos vídeos de alta resolución entonces yo les sugiero a ustedes que utilicen buenos celulares con alta con altos procesadores y esto les va a permitir pues editar verdad si usted le da aquí le dice producir vídeo automáticamente nos va a aparecer aquí esta ventana en esta ventana usted le va a decir qué es lo que quiere hacer guardar en galería o tarjeta sd que es lo que yo quiero y esta es la opción importante ultra hd le damos en configuración para que ustedes puedan ver la caliza la calidad de los frames que están que va a producir el vídeo y le dan aquí la velocidad la mejor calidad y el todo configurado el por defecto viene aquí donde dice estándar y tienen que darle donde dice mejor calidad y esta pues lo que es la 4k hasta 30 frames y una vez configurado solamente le damos donde dice producir ya su vídeo se lo guardará amigos así que si les ha gustado el vídeo dale like comento y suscríbete verdad hasta la próxima chao chao